hola qué tal amigos mi nombre es janel bienvenidos a mi canal hoy voy a hablarte de cómo mantener la motivación en los entrenamientos no importa qué tan grandes sean tus metas y el deseo que tengas por cumplirlas siempre habrán días que te sentirás indispuesto y no querrás ir a la piscina habrán días que sentirás que tu cuerpo no da más que no tienes ánimos o que llevas meses o años sin bajar tus marcas todos esos obstáculos son parte de la carrera deportiva y de tu vida diaria es normal sentir desmotivación es normal sentir que tu cuerpo no da más todos los atletas sienten lo mismo no importa el nivel pero está en ti en cómo superas esos obstáculos para convertirte en un atleta de alto nivel hoy te voy a compartir tres consejos que yo usaba como atleta para combatir esos obstáculos meta es importante tener una meta sin meta no podrás ser constante asegúrate de plantearte metas a largo plazo y metas a corto plazo algo que me ayudaba a mí como atleta era escribir el tiempo que quería hacer en los 400 metros libre en mi siguiente competencia lo escribía en un papel en grande y lo pegaba en el techo de mi cuarto exactamente donde estaba mi cama así cuando cerrar a mis ojos por las noches lo último que veía era mi meta y al abrir los ojos por la mañana lo primero que veía era mi meta de esa manera no olvidaba por qué empecé este camino amigos asegúrate de tener buenos amigos en la piscina cuando tienes amigos en la piscina eso te motiva a no faltar a los entrenamientos cuando te sientes cansado y ves que tus amigos están igual que tú pero ellos igual siguen exigiéndose eso te ayudará a exigirte más y por último la familia la familia es muy importante necesitas ya sea de tus padres tíos esposa etcétera que te motiven a no faltar a los entrenamientos cuando no tienes ánimos aunque tus mejores amigos sean los de la piscina igual habrán días que te sentirás muy cansado y es ahí cuando la familia entra en pie asegúrate que tu familia sepa cuáles son tus metas para que cuando tengas días donde no te sientas dispuesto ellos sean los que te motiven a ir recuerda por qué empezaste este camino cada día de entrenamiento es un escalón más que te lleva a tu meta final cada día que estás en la piscina asegúrate que valga la pena asegúrate de aprender algo nuevo un ejercicio para mejorar la técnica o cualquier cosa mínima sobre la natación de esa manera también te estarás acercando a tu meta final espero que te hayan servido mis consejos si tienes preguntas o ideas que te gustaría ver en mi canal déjalo en un comentario no olvides suscribirte hasta la próxima